El día de hoy realizaremos el segundo look mexicano Y será artístico Porque usted lo pidió Mentira, nadie me lo pidió pero yo lo quiero hacer Comencemos El teléfono con el que me apoyó para la hora está totalmente descargado Pero son las 6.24 de la tarde 7.39 de la noche y apenas llevo esto Poner base crema tiene su chiste, eh Son 9.13 de la noche y yo no puedo gesticular mucho Porque ya tengo aquacolors y se puede craquelar Así que casi no hablo Ya estoy casi casi en los detalles Nada más pongo este glitter de los mismos colores Son 10.03 de la noche y yo ya estoy terminando los detalles Nada más me faltan los pupilentes y ponerme el paliacate 10.20 de la noche y ya terminé este maquillaje La verdad es que me gustó demasiado No sé, superé mis expectativas Y solamente me falta terminar los videos y la foto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!